Es el llamado que hizo tiempo atrás cuando estuvimos en salud de cómo está la investigación trabajando con la nueva Facultad de Salud. ¿Cómo valora también esta nueva interacción entre ambas facultades? Bueno, un desafío para nosotros era poder activar los mecanismos que impulsan la investigación a nivel de la Facultad de Salud. Nos parecía relevante que en una concepción del buen vivir, como es aquella concepción que tiene nuestra Facultad de Salud, nosotros pudiéramos ir facilitando los procesos en los cuales las investigadoras y investigadores de esa facultad, las académicas y académicos de allí, pudieran entonces desarrollar procesos de construcción de conocimiento a partir de la experiencia que desarrollan. En ese sentido, hemos patrocinado y acompañado un proceso de postulación del Fondo de Investigación y Creación. La Facultad de Salud se ha adjudicado, ¿no es cierto?, un proyecto que es muy relevante. Me parece que va a tener un impacto significativo en la proyección de esa actividad, pero también muy significativo en términos de mostrar que nuestra Facultad de Salud es una facultad que interviene, que crea, que produce nuevos ADB a partir de la vinculación que tiene con los territorios, en un concepto que nos parece extraordinariamente relevante como es el del buen vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!